No tengo más a dónde ir No tengo a dónde más correr Tu presencia es mi refugio Tu presencia es mi evaluarte Tengo sed de intimidad Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Jesús Puta de conocerte Dejo todo atrás Dejo todo atrás Puta de conocerte Menosprecio lo demás 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 Menosprecio lo demás